¿Qué es la primera parte de la clase? Alrededor del oficio, alrededor del hecho mismo de la escritura, alrededor del trabajo técnico y del trabajo con la imaginación. Y en este caso hay un eje que es el que reúne estos tres escritores, el eje por el cual los integré a la unidad 3 del programa que estamos viendo, que es el problema de la construcción de climas ominosos o de climas siniestros, en términos de Freud, tiene la palabra siniestro. Tema que hemos trabajado acá, que hemos pensado. Y bueno, vamos a presentar a nuestras visitas, estamos muy contentos de tenerlos. Son escritores que por diferentes motivos yo conozco y cuya trayectoria por diferentes motivos he seguido desde el comienzo. Yo voy a presentarlo, vamos a ir por orden alfabético, y yo voy a presentarlo entonces a Lucas Berrueso, y después voy a ceder la palabra a Ladi de Estefanis y a Susana Galettini. No recuerdo en cuál orden, ¿cómo sigue? Seguimos en la orden alfabético y en el Juanjo. Viene Juanjo, y o sea que sos vos. Bueno, Lucas Berrueso es un joven que nació en 1982, tiene la edad de bastante gente que anda por acá. Fue alumno mío en un seminario de crítica que yo dicté sobre nueva narrativa argentina. Y estoy diciendo esto como primer dato, no porque sea el primer dato, en realidad de pura docéntrica, porque el primer dato es que Lucas Berrueso es escritor y que ha publicado la novela Los hombres malos usan sombrero, pero que además tiene varias novelas por publicar y que viene trabajando en el tema de la escritura, de la narrativa, digamos, desde hace ya bastantes años. Pero bueno, un poco por orgullo, por ese narcisismo docente, lo que me nace decir primero que nada fue alumno mío. Así que sí, fue alumno mío y hay algo que quiero decir, porque yo pude observarlo esto desde el comienzo, y es que Lucas siempre tuvo una enorme lealtad, una enorme fidelidad a los motivos que lo habían llevado a estudiar letras. Que pasaban porque quería ser escritor. Exactamente por eso que en la carrera muchas veces le decían que era el motivo errado para elegir la carrera. Lucas fue un muy buen alumno, sacó muy buenas notas, hizo muy buenos trabajos, se formó en las cosas que le enseñaron acá muy bien, pero nunca abandonó su proyecto, nunca abandonó sus gustos literarios. O sea, le pueden haber cambiado, se puede haber modificado por problemas de que a veces lo que nos gusta en la adolescencia y lo que nos gusta después, pero nunca cedió a esa resignación con la que a veces se nos convence que algo que nos ha dado y nos sigue dando un infinito placer es una porquería. O que nos ha dado un infinito placer porque antes éramos tontos y no habíamos leído, lo que nos ha dado, no sé yo, del postestructuralismo o Adorno. Lucas siempre tuvo, hablando de Adorno, un compromiso importante con la lectura crítica de las obras de la industria cultural. Gracias. Y eso, la lectura crítica no quiere decir aceptar todo, ¿no? Y eso creo, su relación con Harry Potter y con Stephen King fueron temas que conversamos en pausas y recreos. Bueno, además de todo esto, les decía que Lucas tiene varias novelas, Lucas escribe un blog, tiene un blog que abrió sobre el tema específico de literatura fantástica que se llama El lugar de lo fantástico, que ustedes pueden consultar. En realidad hay una página, ¿no? Es un blog. Ha publicado cuentos en la prestigiosa e importante revista Xony, que es una revista que me crea ciensofición fantástico, etc. Ha publicado Insomnia, que es otra revista web que se relaciona con el tema. Participó en una antología muy interesante que es Acomo Ardecuartos, que es un docente, perdón, que es Jaime Pilarro. Jaime Pilarro, donde participaron la ISECA, Luz May, Liana Modoc y otros escritores, Lucas escribió. Y trabaja como docente en la escuela secundaria. Bueno, creo que eso es básicamente todo. Yo tengo el enorme placer de tener que presentar a Juan José Bursi, ya que estamos con años, vamos a decir, nació en el 76, yo no sabía cuál era la política con respecto a las edades. Vos siempre has estado, Mariana. Directamente no tenés a él, no es autórico. Ah, bien, perfecto. En cuanto a formación, es profesor de inglés. Yo temo por lo que deben haber sido tus alumnos en esas instancias. Juanjo dirigió, y ya no sale, ¿no? Los asesinos tímidos. Está, pero puede ser que vuelva. Está, pero puede ser que vuelva. Que es una revista que arrancó en el 2005. Es una revista autopremiada en el 2012 por el Fondo Nacional de las Artes, como una de las mejores revistas culturales en internet, cosa que con la proliferancia que hay no es realmente para ser destacado. Tuvo alguna tirada de papel, ¿no? Yo recuerdo que en una época tenían algunos... Sí. Hasta hubo, así que por ahí encuentran, en algún lado perdido, algún ejemplar incunable. ¿Qué hacen? El ejemplo, cuando se acercan y lo hablan con... Lo hablan con Juanjo. Juanjo también fue parte del grupo fundador de Alejandría, del grupo Alejandría, también en el 2005. Que fue uno de los grupos que empezó con la movida de las lecturas de autores, y dar a conocer. Sin embargo, si ustedes después googlean un poco, si es que no conocen el grupo Alejandría, van a ver que además leyeron y han leído el grupo, ¿sí? Aunque Juanjo ya no forma parte de él, grandes autores. Pero muchos de esos autores también leyeron cuando estaban publicando sus primeras cosas, todavía no habían publicado nada. Destaco esto porque también es interesante el rol que ha tenido como gestor cultural en ese sentido, y impulsor de otros autores también. Dirigió una colección, solo cuentos, que tenía la Universidad de La Plata, la editorial de la Universidad de La Plata, que fue un proyecto bastante interesante, aunque no duró tanto como, calculo, todos hubieran querido. porque, bueno, era una universidad sacando colección de literatura joven. Ahí él sacó su primer, no es su primer libro, pero bueno, es un dios demasiado pequeño, donde ustedes han leído algunas cosas, y en realidad el primer libro es Miedo a la oscuridad, del 2005. 2005, como estoy viendo, fue un año bastante movido. Empezó a salir la revista, empezó Alejandrina. Su segundo, bueno, sí, depende cómo lo veamos, si es para adultos, sí, tu segundo libro de cuentos. Sueños del hombre elefante, salió Pobor Gárgola, en la colección Laura Palmer, no ha muerto. Ustedes pudieron comprar los deseantes, en Zona Borde, y bueno, vos estás trabajando ahora en Zona Borde, junto con Laura Masolo, que bueno, si entran a la página web, van a ver que también están publicando narrativa y poesía, no solo joven, pero sí de gente que está empezando, y gente también muy interesante para ir viendo. Bueno. Bueno, yo tengo el enorme plazo de conocer a Mariana Enriquez hoy. Mariana, a pesar de su juventud, tiene una larga, larga experiencia en la escritura y en el periodismo, y quienes pertenecen a mi generación, seguramente todos, yo en mi caso la recuerdo, porque salió a mediados de los años 90, de los 95, si no recuerdo mal, su primera novela, ella tendría unos 20 años, Bajar es lo peor, que fue para nosotros un verdadero referente en ese momento. ¿Por qué? Porque todo lo que Mariana construía y ponía en Bajar es lo peor, solíamos encontrarnos solamente en ciertos núcleos, pero más ligados al periodismo, a las revistas, qué sé yo, en un tono que va, digamos, desde Laura Ramos hasta la Sardos y Pesce, por decir, un amplio arco, pasando capaz que por la 1320, a los más jóvenes esto le sonará al chino, pero para nosotros eran referentes. Mariana hacía literatura con eso, y lo publicaba, como les digo, tempranamente. Además, bueno, con un arte de etapa muy llamativo, había una geminita ahí, ese título tan fuerte, para todos fue un llamador muy interesante que legitimaba gustos, comuniones, referentes, lugares que solíamos visitar asiduamente y que no aparecían, como digo, en la literatura. Luego, su camino literario continuó ya unos años más, hasta en 2004, cuando sale, cómo desaparecer completamente. Novela que fue traducida, por ejemplo, en alemán, efectivamente, ha llamado la atención en el centro de Europa, donde estudian, con bastante interés, la nueva narrativa argentina, todo esto que hoy se conoce como nueva narrativa. y bueno, después me interesaría hacer unas preguntas al respecto a Mariana, porque trabaja, como vimos en el caso de Natalia Moret, con personajes masculinos, ¿sí? O sea, que esa boya también es pionera en ese trabajo en particular. Más adelante, sacó, en 2009 ya, luego de participar, por supuesto, en muchas antologías y en prensa, en Página 12, como digo, en muchos años, en el suplemento Radar, pero en muchísimas revistas también, en la Rolling Stone, La mujer de mi vida, etcétera, sale Los peligros de fumar en la cama en 2009, esta colección de cuentos que recomiendo muchísimo, sobre todo, para todo lo que tiene que ver con este núcleo que estamos trabajando de lo minoso, ¿sí? Mañana fue de entrada una referente, además, de ciertos géneros, como el gótico, el fantasy, el terror, ¿sí? No solamente como escritora, sino como gran conocedora del género. Y además, es columnista de radio, ahora está en Jempe de Apien, Radio Nacional, hoy le escuchamos hablar de Rodolfo Walsh, hace un ratito, ¿sí? De esta serie que va a salir en la televisión pública. Y en este libro, en Los peligros de fumar en la cama, hay una primera versión de algo que conocemos bien, que es Chicos que vuelven. Aquí sale como Chicos que faltan, y podríamos también tomar nota de cuáles han sido los cambios, porque aquí sí que hay un proceso de escritura que nos interesaría observar en cuanto a esto a lo que estamos trabajando y en los temas específicos de este seminario. Escribió además un libro de crónica muy interesante que se llama Alguien camina sobre tu tumba, si no recuerdo mal, en el cual ella, bueno, cuando viaja, recorre el cementerio, siempre en su viaje se aprovecha para visitar cementerios, y en ese libro hay una serie de crónicas de distintos lugares con una mirada muy particular hacia esos lugares, ¿sí? En tanto, historia general, historia particular de cada sitio y de ciertos personajes. También sacó una biografía sobre Silvino Campo y un librito de ensayo, ¿sí? Un libro de ensayo, si no recuerdo mal, entre otras cosas. Quiero decir que hay una muy vuelta entre escritura y periódico muy interesante, ¿sí? Bueno, podría decir unas cuantas cosas más, pero luego con las preguntas sobre las que me voy a decir. ¿Hay alguna pregunta por ahí para inaugurar esta ronda? Bueno, sí, yo voy a romper el hielo. Recién comentaba esto de los personajes masculinos de las dos primeras novelas de Mariana y quería preguntarle por qué selección y cómo resultó esa búsqueda. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación primero y la compañía cada vez a los muchachos. ¿Por qué? Primero, yo era muy chica cuando escribí mi primera novela así que no hubo ninguna decisión demasiado consciente. Yo tenía 17 años, qué sé yo. Decidí que eran varones porque eran varones, no sé, no, no, no había demasiada decisión en ese sentido. Y porque estaba fascinada con esos personajes y porque en general cuando yo escribo ficción escribo muy poco pensando en ideas y mucho pensando en gente y me enamoro de esta gente entonces lo veo como voz es una cosa más menos razonada quiero decir. Pero después con en mi segunda novela que también es la voz de un varón, de un adolescente ya era un poco más grande yo había leído muchísimo más y lo que me pasaba cuando escribía mujeres era algo que me disgustaba cuando lo oía. Básicamente todas las mujeres se parecían a mí. todas se hablaban como yo todas pensaban como yo me costaba armar un personaje que fue una mujer que no se pareciera a mí pero sobre todo que no hablara como yo. Yo la leía era como yo en esa época además era columnista como de humor femenino que ya ganaba el mando quiero decir. Y hablaban así todas y nada no tenía no tenía como la experiencia de poder desarmar eso desarmar esa voz muy 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 potente mía que además estaba muy laburada en otros terrenos entonces la tenía muy canchera y lo primero que me salía era esa voz. Entonces decidí volver a escribir un varón y que fueron adolescentes se estuvieron muy lejos mío y recién encontré la manera de escribir mujeres cuando me alejé completamente del realismo y entré a escribir fantástico y horror porque ahí de alguna manera no sé no sé no sé no sé qué pasó no sé que no sé bien qué pasó técnicamente pero de alguna manera esas esas mujeres dejaron tener tan dejaron de tener tanta encarnadura fueron alternecer cuentos el personaje para mí los personajes en cuentos son más leves que uno no era entonces al hacer eso estaban como más lejanas de mí porque no eran tan no eran tan personas no estaban tan acabadas eran más fantasmas de alguna manera entonces ahí pude escribir a a estas chicas que yo no conozco del todo bien le conozco no sé yo de mis personajes de varones en general sé casi todo pero estas chicas no las conozco bien y me empezó a funcionar no conocerlas bien me empezó a funcionar técnicamente y y recién ahí en un dato corto pude escribir chicas que no eran yo así que eso fue lo que pasó fue fue una dificultad en la ley sigue siendo una dificultad ahora estoy escribiendo una novela larga y voy cambiando es una novela que tiene muchos puntos de vista en algunos son varones pero pero el 70% de los personajes son varones y la chica sí decididamente se parece a mí pero está bien desde que decidí que bueno nada se parece a mí ya no hay problema pero 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 sigue siendo sigue siendo una una dificultad al revés de lo que le pasa a todo el mundo digamos que los más cercanos suponen que es su propio género por eso lo cree a mí para para mí es un problema pero quizá también puede ser un problema yo creo que no le tiene que gustar lo que me escriben ¿no es cierto? y si uno lee y se lee y dice no y no me gusta me parece que a mí por lo menos me tiene que gustar no no gustar como me gustaré yo fuera a casa Macalos pero quiero decir bastante y ahí puse justo un ejemplo de nada el corazón es un cazador autoritario a pesar de que la protagonista es una chica es una chica muy particular y de las que y los personajes así como más este más fuertes son dos varones también es como hay muchas mujeres que lo hacen es una buena manera de alejarse me parece de poner distancia perdón lo que decís me hace pensar lo que dijo Natalia Moret a la misma pregunta que le hizo Lari por un personaje masculino y que lo hiciste en el truco y dijo algo bastante parecido no tan así pero dijo que había venido trabajando con una voz femenina y se daba cuenta y se daba cuenta que era escribir sobre ella y que estaba agudida de ella misma y que ir a un personaje más pulido le permitió hacer ficción yo me haría una pregunta más a Mariana pero no sé si no sé a ver si bueno Mariana como decíamos yo no sé si lo dije ella estudió comunicación social periodismo en la Universidad de La Plata y quería preguntarte qué herramientas de esa formación te han servido para la escritura literaria a ver de la formación no tanto pues una formación super la que había en ese momento en periodismo es una formación super teorica formación práctica bueno ahí tenía algunas materias que eran materias de escribir o sea en periodismo te hacen escribir mucho y yo empecé a trabajar bastante pronto de periodista estudiante y en realidad fue la práctica lo que me sirvió y lo que me sirvió sobre todo de la práctica del periodismo no solo tengo que ver con la técnica específicamente sino con el momento de la escritura para mí no existe la página en blanco no existe porque yo trabajo en un diario tengo un jefe que me dice son 6.000 caracteres sobre Tato Pablo que yo le digo nunca había Tato Pablo que no importa se murió vaya al vaya al el archivo busque y él me meto ahora ya no me pasa pero tengo la suerte de que yo tengo jefe soy jefa entonces le digo esto al pobre joven que está ahí y le digo vaya se mira que esté de Chantalaga no me interesa no me interesa pero a mí me hicieron también y te pasa eso como le decís ay no me inspiro para hacer es ridículo entonces digamos si yo pasa un día que me escribo una semana dos meses tres meses que me escribo es fiasca no es que no se me ocurra todo eso siempre de manera de algo puede pasar no llegas un momento pero podés ir adornando otras cosas digo podés no todo va a ser tu grande momento pero en el periodismo lo que lo que me lo que sobre todo me dio para la literatura es eso el impulso o sea no tengo no entiendo lo que es que no te venga algo ya lo puedo intentar sí qué tal buenas tardes en cuanto a la construcción de personajes y de voces yo vi colgada en internet una entrevista a Juan José donde él decía que para hacer su personaje de los deseantes tuvo que ponerle su propio nombre que si no le ponía su propio nombre no encontraba el tono para escribirlo y bueno en relación a lo que estamos hablando y todo lo que hemos hablado en el seminario de la extraposición de la vivencia y también leímos cuentos de Nielsen donde él por ejemplo hay un cuento donde habla de los hermanos Nielsen con el apellido de los caracoles y otro donde también se llama Gustavo ¿qué significa eso de tener que poner tu propio nombre y después no poder borrarlo? y también ¿qué significa esto? que está en tu libro Los Deseantes y que me llamó mucho la atención el gasolapa tu cara está tapada así que es la relación con esto hola buenas tardes se dan cuenta que soy un poco tímido así que ahí está la foto y me gustó si es mi mejor perfil además de verdad salí bien que la foto me gusta no me gustan las fotos no me gustan las filmaciones y se que me gusta filmar ahora y bueno estoy tratando de mirarme así que la foto de esa me gusta es una de las pocas fotos que me gustan bien ¿por qué Juan José? porque es el peor personaje creo que escribí o es el más detestable de todos los libros si vamos a al caso y me interesó lo que decía en revista ¿no? me planteé en parte por dos cosas un ex compañero de Alejandría leyó unos cuentos míos de señores de ordenjante los compartíamos los leíamos a la mañana era de zona sur del carro y cuando terminamos de corregir el libro me dice me gustó mucho tu libro pero no te veo como embargado en los personajes ¿no? me dijo eso me dijo como ron que pensé en el próximo libro vas a ver que voy a embarrar y estoy hablando con ella hablamos de ella me comentó un libro vamos a tener que hablar me dijiste está escrito salvajemente el que escribió eso no le importaba nada y dije bueno me gustaría que hiciera eso de algo que escribo yo algún día y me pareció que tenía que ir al fondo con un personaje hacerlo bien detestable y tenía que embarrarme entonces Juan José perjodé después no le pude sacar el nombre te digo más agregaré algunos datos como que era profesor le saqué que era profesor inglés porque ya era muy ya era demasiado orgordeo en la cosa pero creo que ese profesor todavía no me acuerdo no me acuerdo pero le saqué lo de inglés para que no fuera ya tan o sea me daba risa a mí no sé cómo lograr leer y me pareció interesante eso en cuanto a la construcción de personajes perdón no, en realidad es esto que estás contando si uno piensa que para necesita salirse de sí mismo para narrar como es que vos hiciste el camino inverso el de no, por ahí meterme más en mí mismo la mayoría de mis personajes son tipos no muy simpáticos o correctos entonces siempre tengo que estar escuchándome no vayas excusándome pero viste la aclaración en algún momento de una charla con él que te dejó llega mirá que no soy eso me estoy jodido entonces sí, qué haces que quieran o sea sí, se llama Juan José miren no le puse la vela no sé un poco de eso un hartazgo tenía que ver un poco de hartazgo callado si me parece hola bueno la pregunta es para Lucas estuvimos leyendo los hombres malos acá y surgió una duda de los paratextos que habían en tu relato y surgió específicamente un debate acerca de la novelita que se escribió Alejandro bueno quería saber qué significaba eso para vos si lo podés contar por qué pensás que es interesante incluirlo que es lo que quisiste decir vamos y lo podés contar bueno buenas tardes a todos un momento de decir gracias por la invitación sí con respecto bueno a lo que voy a leerla el personaje de los hombres malos es un aspirante escritor quiere ser escritor es un aspirante de letras si fuera como viendo el matadero de Chedarría y recuerdo que nos explicaban cómo en esa época no se soñan escribir cuentos cómo el texto de Chedarría era algo muy raro para la época y cómo se explicó mucho después y cómo se vivió y todo gracias a la mano de Gutiérrez y yo dije y si en realidad lo escribió Gutiérrez y para no hacerse este cargo dijo que fue Chedarría ya no estaba y qué onda y se me había ocurrido haber quedado ahí me había parecido una era la época donde había salido el video da Vinci estaban todos con las conspiraciones y nada de que no sea y qué gente había que dominaba el mundo y si había una especie de conspiración de letras académicas y bueno hay un secreto para que haya una conspiración hay un secreto y bueno el secreto es que el primer punto argentino que inaugura la literatura le escribió otro tipo y bueno no me daba una historia de eso y me pareció interesante incluirla como una especie de texto dentro del texto como parte de la novela de Alejandro me pareció muy divertido y bueno la parte de esa novela parece como que realmente hay una especie de conspiración que tiene ese secreto y que le empiezan a buscar a ese personaje pero bueno quedó ahí me pareció divertido jugar con esa idea académica como primera novela de un escritor que quería ver eso en serio y bueno como no era yo dijo bueno vamos a incluir con el personaje y me pareció divertido si en un momento salió un poco la pregunta de si precisamente no había una cosa como de exorcismo en el sentido de poner a un escritor que quería ser escritor y que estaba en la academia y que escribía una primera novela o intentaba empezar a escribir una primera novela acorde a los chistes y a las humoradas internas y a los niños académicos con la intertextualidad y la autorreferencialidad y todas esas cosas e incluir eso en una novela que se reivindica como una novela de terror con un maestro que se sentía con un pibra con un pibra entonces no había algo como de exorcismo o de una marca de bueno esto sería lo legítimo que los niños esperan de mí yo me puedo reivindir esto y incluir esto otro pensamos algo de eso o que te parece si totalmente justamente claro cuando yo yo siento que hay un terror y me gusta mucho que hay un terror y es un género que si bien esta vez es un poco más respetado hace 10 años atrás no lo era tanto y yo sentía eso como al estar recorriendo los pasillos de la facultad esa necesidad de si no era justo al menos parecerlo y si no era académico al menos parecerlo también y claro siempre está esa adjutitiva bueno tenemos que escribir algo serio no me salen las cosas serias me encanta no ser serio y sin embargo que era terror y bueno justamente si hay una cuestión de esa decir bueno como en este personaje esa intención de querer hacer algo académico algo que podría ser considerado una alta literatura donde se pone en juego nociones teóricas y una historia de criatura en realidad en realidad yo estaba en una historia de terror que no tenía por lo menos no aspiraba a ser una novela académica en algo de tiro pero si yo no lo muto porque con la diferencia de lo que decía Mariana yo no puedo separarme no intento no quiero separarme de personajes al contrario me meto y bueno si soy yo soy yo realmente espero no serlo porque realmente como terminan mi personaje pero creemos que no pero no puedo separarme y si siento tanto yo en realidad cuando alguien lee hoy me pasó estaba dando clases y un chico de secundaria está creciendo una novela y le sale a la voz alta yo le digo ¿cuántas discusiones que voy a decir con mi mujer que está escribiendo el personaje? y la verdad que no me escriba rechazó no te lo me gusta porque estoy yo ahí y cuando escribo me expongo entonces bueno al poner a esta persona que tiene esa novela es bueno está haciendo lo que en algún punto inconsciente también me hubiese gustado hacer me encantaría hacer una novela culta que tiene no sé Humberto Eco el Pétulo Foucault donde bueno son dos términos académicos pero bueno me sale otra cosa pero bueno por lo menos está Germen ahí y sí de alguna manera también está escribiendo fue como una especie de disociación divertida pero sí exorcimos sí siempre todo lo que hago es exorcismo señor hola que tal para Lucas la famosa frase de esta facultad que la carrera de letras forma críticos y no escritores ¿cómo funcionó en tu caso? ¿vos sentiste que fue un obstáculo eso en el objetivo que te habías propuesto de ser escritor que tuviste que arremar contra la corriente para lograrlo o por el contrario encontraste alguna puerta algún nexo que te ayudó a hacerlo? bueno fue una frase que me me golpeó mucho la escuché y entré en la facultad fue lo primero que escuché básicamente lo que quiere ser escritor es que tiene la puerta y yo creo que la parte tiene la mente y entonces no sí la ley contra la corriente pero no por la facultad uno nada contra la corriente para poder publicar por primera vez porque en realidad contra el desinterés de las historiales y otras cosas que tienen que ver con la facultad yo bueno me imagino que estamos en un seminario de escritora creativa imagino que muchos de los que están acá habrán coqueteado con las posibilidades de ser escritores o con la posibilidad de publicar el tema de la vida yo lo que le puedo decir es que yo entré acá quería ser escritor y salí acá quería ser escritor todo lo que me decían al costado yo lo escuchaba lo asimilaba y lo que no me servía lo dejaba y yo sería firme en mi objetivo que era ser escritor sí me sedujo la carrera en otro sentido porque la verdad que es una carrera muy rica que me abrió un mundo que yo desconocía el mundo de la crítica yo lo desconocía totalmente y también hago trabajo de crítica en el blog que recibe libros y demás pero yo nunca perdí el objetivo de ser escritor de ficción después lo que la mayoría de la gente que me decía que esta carrera sería para ser escritor de ficción no era escritor de ficción por lo tanto yo no sé si hablar del sentimiento o del desconocimiento total yo creo que uno tiene que tener en claro quién es y uno es en realidad está siempre atravesado por quién quiere ser y yo sabía lo que quería ser y eso de alguna forma me determinaba lo que era y siempre escribí y siempre traté de seguir escribiendo a pesar de los parciales a pesar de toda esa información teórica que tenía yo en el momento de escribir no olvido de todo no sé ni quién es Adorno ni Silovsky y está bien cuando tengo que hacer un artículo también lo uso pero en el momento de escribir ficción es mi mundo y son mis historias y lo único que puedo decir es que no se desanime la carrera de letras no forma escritor ninguna carrera forma escritor lo que forma a los escritores es escribir ¿verdad? gracias que a veces uno siente que juntamente en la carrera que juntamente viene por los parciales más el día de mañana va a ser el trabajo en la familia los hijos y bueno si no tendría que ir solo pero no sé desanime escriban escriban todo lo que puedan cuando puedan y bueno y es eso es simplemente no bajar los brazos nada más hola tengo una pregunta para Juan bueno la verdad que leer los decía antes el libro yo por lo menos lo leí todo porque son con una voracidad se lee es como que te gusta jugar mucho con los límites de los personajes y hasta dónde es capaz de llegar el personaje y mi pregunta pasaba más que nada por el tema de Lominoso me gustaría saber por qué te gusta trabajar esa temática y qué potencialidad le ves cuando escribís sobre eso tendría que haber hecho el tarjeto preparar algo no tengo muy bien claro me imagino que la diferencia viene de porque siempre me gustó esas cosas raras o sea de grande podés ver muertos por internet entras a las decepciones esas cosas entre otras de chiquito veía películas de terror y no me las perdía y no sé a veces no me dejaba o sea por qué me gusta eso no lo sé pero obviamente cuando empecé a escribir me tiré para el lado más de terror hoy por hoy no consideras va creo que nunca publiqué cosas de terror escribí muchas que no las publiqué digamos en otra etapa algún momentito se coló algún rasgo pero yo no sé si soy un autor ahora me pidieron un cuento para una antología que va a salir y bueno lo hice y siempre tengo ganas de hacer un libro de cuentos de terror y listo tanto que jodí con el terror pero no lo tengo bien claro lo discutía hace poco con alguien o lo hablaba quizás me sirva más entrar al horror sí tengo algunos cuentos que no buscan asustarlo busca trabajar otras cosas quizás un libro demasiado pequeño está casi todos los cuentos o muchos tienen que ver con una mirada diferente sobre lo que sería la belleza lo deforme lo feo o lo socialmente visto como feo y los decentes puntualmente no sé lo veo más cerca del porno no sé si tiene que ver con lo luminoso y bueno cada puesto tiene que ver en el ciclo a su intención de los hermanitos que son parejas han sido de Lera Freud o sea me gusta Lera Freud no soy psicólogo soy profe inglés y no entiendo mucho pero me gusta leerlo igual me pasa con varios autores con Pascal Kiñar me encanta Pascal Kiñar pero entiendo la mitad de los libros en la mitad no entiendo un carajo lo que entiendo me encanta entonces lo sigo leyendo y con Freud a veces no pasa eso me quedo con lo que entiendo y con lo que me gusta lo leo como un hecho estético como también los evangelios y otras cosas no soy ateo pero bueno me encanta las frases de Jesucristo y esas cosas que están buenas pero lo leo desapegado de la pasión lo leo como un hecho estético y volviendo a lo que me decías quizás tiene que ver un poco con eso de qué voy a escribir hay tantas cosas no sé si creo que de lo que elijo no hay tanto que se esté publicando y de otras cosas sí y me aburro hasta leer las que me aburré escribiendo las trato de divertirme si bien no me río ni me apaso muy bien cuando escribo pero tampoco porque me voy a cortar las venas pero trato de encontrar algo que después me guste leer y pensarlo ustedes notar este libro y si alguien no lo está escribiendo lo trato de escribir yo mientras tanto yo le pregunto algo a Mariana aprovecho un buen momento no me va a mano por algún lado Bajar en lo peor se volvió a editar por Galerna el año pasado o el anterior ¿no? vos lo revisaste ¿cómo fue volver a que se publique? porque es verdad como lo que decía Lali fue una novela icónica en algún punto y era un libro que la gente después lo pedía digamos cuando se agotó y demás pero vos lo volviste a visitar ¿cómo fue la idea de bueno se vuelve a circular algo que yo escribí hace tanto? yo no leí no leí el nombre y no lo leería tampoco no sé él como es otra persona el libro como fue la verdad de cómo fue fue que me senté con el editor de Galerna en ese momento y le di un libro de viajes a cementerios conservador viernes y él me dijo bueno pero si reeditamos bajar es lo peor porque si no el libro de viajes a cementerios desde el sueño de Galerna va a ser igual y yo dije bueno fue una negociación de ese tipo nunca me había ofrecido antes igual volver a la publicación jamás y yo tampoco la vida yo no hago eso yo no no me cuesta muchísimo todo el tema de 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 no puedo me da mucho culo entonces jamás hubiera agarrado yo a los editores y decirle che me lo publican al libro es algo que yo no puedo hacer y como no me lo pidieron bueno me quedo no cuando me lo pidieron dije sí pero lo que hice fue yo dije si vos encontrás una barbaridad espantosa tipo cuando lo relees no sé en qué sé yo problemas graves técnicos de tipo perros mal puestos yo tenía 18 años no lo vi de ese libro que es cada vez no estoy achicando más pero ¿cómo está? venía a tener 15 no me acuerdo este pero no era chica pero si encontrás un horror así qué sé yo tocalo pero yo no lo voy a releer y de hecho no lo leí me lo acuerdo bastante igual más o menos porque te agarró un hijo del personaje y están y me están hablando pero veo todavía porque yo estaba convencida que lo había sacado de ese personaje antes de publicarlo y después no resulta parece que está no lo sé porque no 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 lo voy a mirar no me cuesta me cuesta leer en público me cuesta no tengo una relación una vez que está publicado el texto para mí ¿cómo se terminó? pero entonces no tenías realmente ganas casi de publicarlo o sea te ofrecí y le dijiste ¿por qué no? pero ni siquiera es que dijiste qué bueno que finalmente eso no lo pasa casi nunca pero igual tenía cierta cierta me pareció que estaba bueno y dije que yo estaba muy entusiasmada yo me empleo mucho a la entusión por el otro pero si lo que tiene ganas vamos qué sé yo pero me decían eso que a la gente le gusta todas esas cosas que si vos me parece que estás loca yo estoy loca pero por otras cosas que no tienen que ver con tu novia pero es como me parece todo eso muy raro y lo acepto como un elogio como un mimo digamos entonces me pliego mucho a eso pero a mí en general me cuesta revisitar textos reeditar textos todo cuando me lo piden por supuesto no me niego porque creo que los lectores son rellenos textos y que yo ahí ya no tengo mucho más que hacer pero yo como autora soy un poco retraída en ese sentido ¿qué tal Marina? quería saber si nos quería contar cómo fue el proceso de escritura de chicos que vuelven cómo surgió la idea la idea surgió por dos cosas opuestas que en general como a mí me surgen las ideas con un cuento como una especie de no sé hago un como si es un cortocircuito otra vez una fue el cuento tiene unos cuantos años ya 2008-2009 el cuento previo que chicos que faltan que están en el caso lo que ocurrió ahí fueron dos cosas primero yo en general lo ominoso que estaban hablando recién el 80% de los casos lo trabajo con narrativas tradicionales supersticiones populares mitologías sí mitologías no solamente de acá ese tipo de cosas digamos mis lecturas estamos mucho más cerca de Arto Vals en Gran Dios Pan que de otra que de otra me encanta el terror contemporáneo también pero laburo mucho con esas cosas un poco mitológicas entonces ahí lo que pasó hay un mito irlandés que se llama Changeling que te hace un ejemplo práctico así totalmente concreto digamos de lo siniestro Changeling es un niño que cambia en las hadas lo que es un mito irlandés que dice que las hadas se llevan un niño y dejan otro en su lugar que es absolutamente idéntico pero ellos se quedan con el verdadero y dejan a él de acá y nadie se da cuenta a veces se dan cuenta los padres sienten algo raro no sé hasta que finalmente las hadas vienen por él y el otro que estaba en el mundo de las hadas a veces vuelve a veces no y la familia queda todo y siempre me dio muchísimo miedo me pareció me pareció como con un mito así popular de ser el mito y tal bueno eso fue un lado como yo tenía ganas de escribir algo con ese mito en particular y después lo que me pasaba era veía los carteles de Missing Children y me llamaba muchísimo la atención ahora pasan menos porque hay mucha más gente que en el 2008 usando celulares pero incluso en esa época que todo el mundo se podía sacar fotos y qué sé yo me llamaba mucha atención que las fotos de los chicos que buscaban y que yo veía que se llaman los aeropuertos que en los aeropuertos de Argentina hay un montón pero también en la calle en todas partes tuvieran tan mala calidad me parecía siniestro me parecía como si fuera como si tuvieran destinados a no ser encontrados porque ¿cómo haces para reconocer esa cara? no la veo bien y qué loco que ella fuera la foto elegida para una búsqueda de una persona a la que tenés que reconocer la cara y a lo mejor se la tenés que reconocer imaginando lo opresivo digamos ¿cómo hacés con esa foto de tan mala calidad? siguen siendo yo la sigo mirando edad tienen mejor calidad pero siguen siendo bastante peor calidad que la cantidad de fotos que se pueden sacar sobre todo que son adolescentes y esas dos cosas llevaron al cuento no te puedo explicar muy bien cómo tampoco porque hay algo del proceso de cómo eso sucede es que estás como con esas dos obsesiones en la cabeza y de repente te aparece un personaje que es una chica que está trabajando en un archivo de chicos perdidos y después decir bueno y con este mito como trabajo bueno que los chicos empiecen a volver cuando publiqué el cuento el cuento es un cuento no muy breve pero es un cuento yo sabía que tenía un poco más ese cuento pero me gustaba me gustaba la idea y dije me tengo me dejando igual en la colección aunque yo sabía que tenía algo más y lo que pasó fue que en una colección de es un sello universitario de la Universidad de Villa María me ofrecieron me ofrecieron engordarlo digamos como el año y lo engordé lo ludo que lo engordé me acuerdo Hernán Arias el escritor que estaba dirigiendo la colección me acuerdo me pregunté con Hernán en un bar y le digo a Hernán 15 días lo tenés porque es meterle coste al año si vos lo ves es casi idéntico y tiene como algunas cosas agregadas pero yo realmente pensaba que era y no o sea cambiaba se transformaba en una novela que era absolutamente otra cosa que tenía tan gente donde los personajes tenían otras tenían otras carnaduras donde bueno nada pasaban un montón de cosas que no que deba pasar de una novela un cuento yo pensé que era una cosa pasiquísima y estuve un año dando vueltas a nadie en otras cosas pero fue así fue así el trabajo fueron dos trabajos en realidad primero el trabajo del cuento y después el trabajo de pasar de una novela que yo estudia sencillísimo y que no no fue para nada y creo que me trabé más por esto mismo porque yo era para apostar tanto a desagregarle tres escenas claro pero eran tres escenas que tenían que ser tres escenas por una novela breve una novel pero finalmente una novela estaba cambiando y así fue yo tengo también perdón siguiendo con que vuelven tenía una pregunta que me olvidé cuando se hablaba me dijiste algo te quería hacer una pregunta que me olvidé respecto de de esto que vos decís tenía bueno la historia la idea de trabajar con este micro irlandés ese miedo y se te aparece la chica que trabaja en un archivo y empezás a tejer la historia todo lo que tenga que ver con las dimensiones que permiten una lectura política del texto desde los nuevos desaparecidos se podría entender como una novela una ficción sobre los desaparecidos del siglo XXI los desaparecidos de la democracia por ejemplo toda esa dimensión vino mientras o sea no te la planteaste claro ok bueno quería que eso como si funcionó si no funcionó cuando te diste cuenta no me lo planteé para nada termina casi siempre eso resonando cuando vos en Argentina estás trabajando en un texto que tiene personajes que desaparecieron y volvieron ya la palabra solamente lo tiene entonces no es que sos una tonta y no te das cuenta pero cuando pero eso es una lectura posterior cuando yo lo terminaste y decís ah ya sé cómo va a ser leído este texto o ya sé las connotaciones que tiene este texto o ya sé todos los inerregidos que tiene este texto etc pero en el momento era una cosa mucho más inocente entre comillas pero por ejemplo hay otra lectura más rara yo tengo una amiga que tiene un hermano que es un nieto recuperado con el que no se lleva bien o sea no es una historia con final feliz que nada se reintegró a la familia está todo mal bueno la cuestión sí la cuestión es que claro ella no cuenta que eso es raro o sea ella es como totalmente disruptiva es como una oveja negra ahora la cuestión es que me llama un día por teléfono termina de leer el libro y me dice estás escribiste una novelita sobre un tipo como mi hermano es un tipo que fue criado por los apropiadores y que ella no lo reconoce como mi hermano pero ella sigue siendo un extraño el tipo que tiene otra gente eso es lo que ella cree mi hermano básicamente después tiene problemas personales y que se yo pero tiene como una desconfianza casi sobrenatural yo jamás pensé en el hermano de ella jamás es más no sabía que se llevaba mal el con el hermano porque ella no es una cosa de que se siente no recuperamos a mi hermano y me parece que es bueno no no es tampoco que hace eso y y sin embargo yo dije claro bueno esta es una es una 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 lectura que por supuesto que es posible pero ella no lo dudó en ningún momento para ella era eso estás escribiendo eso yo no sé que ella no se maldice pero quiero decir esas son realmente lecturas posteriores que yo admito y que incluso admito con sorpresa y dando la razón o sea a mí cuando ella me lo dijo le dije puede ser o sea yo fui a mi escuela con un montón de chicos cuyos padres capaz que estaban clandestinos y los pibes estaban yendo ahí con otro nombre y muchos otros chicos que yo sabía que se habían llevado a sus padres porque de eso no se podía hablar y muchos otros chicos que a lo mejor estaban siendo creados por otra familia y yo no lo sabía y bueno eso es un inevitable de cuando estás laburando con estos temas eso es un es como si fuera un mar de fondo que está ahí pero yo no lo uso tan cuando lo uso conscientemente lo uso en ese cuento no lo usé conscientemente sin embargo es el que más así he leído de todos perdón muy rápido recordar una frase que dijo Angélica que dijo que cuando sus amigas ese grupo de reflexión recuerdan que tenía de mujeres que iban a charlar con ella sobre escritura cuando alguien le decía yo quiero escribir un cuento que reflexione sobre esta idea y tal otra ella le decía no, no, no esa idea y tal otra vamos a tirar a la basura vos contás una historia si vos contás una historia hay un montón de ideas que va a haber ¿no? Mariana, perdón después voy a contar que son los chicos también pero estamos hay un cuento que a mí me gustó muchísimo el libro que se llama Carne me parece impresionante ese cuento que me retrotrajo a una fanática de Nelson Rousey que se suicidó porque no podría visitar a mí no sé si ese es el germen o tiene que ver con otra cosa hablando de esto un poco de las lecturas que ahora se le pueden representar y que quizás no sean ¿no? el germen soy yo que soy totalmente fanática de millones de cosas y que me es que me reconozco una absoluta irracionalidad y nunca llego a ser bueno nunca llego no voy a no voy a desnudar no voy a desnudar nada nunca llego a hacer cosas muy terribles pero llego a pensar cosas muy terribles y además me obsesiono muchísimo con gente que ustedes ni saben quiénes son ahora hacerse de acá el tutorial de la tecnología esto no me importa nada más que eso porque es que viene de una película llamada Vincent Peake y no puedo explicar el cuán tomada acto de por eso digamos es como si me explicara el cuerpo hace un año que estoy tratando de la película en un hombre eso en realidad el germen es esa locura que es de siempre y el otro hay otro germen igual ahí en ese cuento ese cuento es una chica que es un fanático de un de alguien y lo de un artista y lo que se muere se suicida y ellas interpretan una letra que le dicen que se lo tienen que comer y lo desentierran y se lo comen bueno pero digamos lo que a mí me pasó y que fue como una idea de un germen empecé a pensar a las fans como gente infectada filosombi contagiosa ¿por qué? una vez fui a ver un show fui a ver por trabajo un show de Backstreet Boys lo digo por trabajo porque Backstreet Boys no me gusta si fuera te iban te iban por gusto y no vinieron pero ahí fui a la boca encima le está de boca hoy no, nada todavía yo soy de boca pero es un bajón y yo voy a ir cuando se escucha nada digamos en mis 10 años de periodista de rock te podés ir tú te podés escuchar música y donde no en la bombonera no bueno igual no se escuchaba nada porque era las chicas gritaban todo el tiempo todo el tiempo gritaban pero así no había un silencio hija como que empezaron voz y seguía a ella como si hubiera casi como si hubiera casi una cosa telepática entre ellas sí como si hubiera una cosa telepática y no se escuchaba absolutamente nada más que los gritos de ella y muchos se desmayaban y lloraban y era una cosa totalmente me hacía correr a las ménades o sea yo termino todo asociando a cuestiones así me hacían asociar a las vacantes me hacían recorrer algo así y yo dije si estas pibas les ponen al tipo ahí lo matan si los tomen al tipo porque hay un cuento de portada los famosos de las ménades y yo estaba pensando en ese cuento cuando escribí ese cuento en realidad es una reescritura de las ménades contemporáneas digamos pero en realidad fue eso fue una sensación en un momento yo tuve miedo pero no miedo de andar caminando sola por la boca o de no poder escribir una reseña miedo de estas chicas porque las desconocí o sea ¿qué es esto? ¿qué les pasa? todos podían estar en vestidos ¿me entiendes? que les decía se sufrió terribles no era que era que era como una cosa totalmente lunar y ensangrentada por nada entonces esto tiene que ser otra cosa y yo no las desprecio a mi me pasa exactamente lo mismo por ahí lo voy a decir pero porque tengo un nivel de autoconciencia y lo estoy acercada no puedo conocer pero pero es nada más que eso es como un pequeño grado más de control pero muy 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 leve quiero decir ¿no? y que probablemente también fue apaciguado por los años de periodismo que te obligan a ver gente y acostumbrarte a eso pero pero fue eso fue una fue como fue más un poco lo que a mi me pasa más una relectura una reestructura digamos un poco en el episodio de decirlo pero sí fue una fue una reestructura un poco libre de las nenas de decirlo bueno la pregunta es para los tres ¿cómo es el proceso por el que cómo escriben literatura? es decir se sientan todos los días los fines de semana cuando tienen una idea ahora que publicé me gusta comer dulces comienes ¿qué vas a hacer? o un Coca-Cola o alguna boluda entonces cuando termino y me siento ya tengo un sueño cansancio me llevo un velo siempre pasa algo entonces no en realidad la realidad la realidad es que la realidad es que está mi idea dándome vuelta hace un tiempo largo cuando no me la pude sacar encima bueno voy a ir a escribir me quedo bien siempre tengo desconfianza de de escribir muy rápido o muy seguido algo ¿no? termino un cuento o hay cuentos que cargo mucho en escribir los deseantes después me preguntaban desde 2012 lo empecé y lo dejé meses lo retomé bueno a ver como te cuento tengo dos hijos vivo en una casa chica no tengo escritorio mi escritorio está en un pasillo y le doy al baño por lo tanto se interrumpió varias veces al día no tengo siempre me propongo una rutina digo bueno escribo todos los días tantas palabras realmente casi nunca logro cumplirla y y escribo cuando puedo sí trato de escribir todos los días a veces escribo a la mañana siempre más tarde al trabajo a la noche si no me dormía antes este pero en realidad trato de escribir cuando puedo donde puedo a veces me tengo que ir en mi casa para poder escribir generalmente no voy a un bar pero pero siempre trato de escribir como que sea algo de cualquier manera las ideas generalmente se me ocurren cuando no las busco por lo tanto eso está bueno porque no me tengo que imponer estar sentado pensando muchas veces digo bueno tengo que escribir seguir esta historia y me siento y digo bueno voy a empezar y cuando me distraje ahí apareció la idea que realmente cuando estoy buscando no o cuando estoy en la calle muchas veces las ideas aparecen en la calle o cuando estoy haciendo otra cosa o trabajando porque realmente nunca como la busco y por otro lado también muchas ideas aparecen en el momento de estar escribiendo eso es raro pero la mayoría de las ideas aparecen cuando estoy escribiendo la historia por lo tanto muchas veces no espero porque se me ocurre una idea para escribir sino que empiezo a escribir y a partir de la escritura se me ocurre una idea es en el proceso mismo donde aparece está bueno porque muchas veces uno cae en el error o por lo menos yo caía en el error de esperar a tener una idea para poder escribir y no cuando tenga la idea más completa en la cabeza me voy a sentar y voy a armarla y no porque a veces aparece cuando ya estoy escribiendo y cuando la tenía precisamente cuando estoy escribiendo se transforma y la tenía en otra cosa así que pero con respecto a una rutina siempre asilo a una pero no no puedo la vida me lleva por otro lado Hola a mi me parece exactamente lo mismo con el tema de que las cosas surgen durante la escritura mucho yo creo que la mayoría de los escritores le pasa salvo a la gente los escritores son sumamente estructurados yo tengo amigos escritores que no tengo muchos escritores pero algunos que hasta se estructuran un capítulo no llaman un capítulo pero igual cuando lo llevas ahí se deforma se desfigura y surgen cosas y por eso no hay que preocuparse tanto si uno no sabe el final un cuento por ahí es más complicado pero si no sabes el final una novela no es una cosa tan preocupante porque la escritura el proceso le va a dar el final eso va a ocurrir quiero decir de alguna manera si no ocurre bueno el problema es otro pero pero en general en general ocurre ojo hay muchos momentos de brecha o sea uno va a estar creyendo y dice pero era esto el propio proceso y el propio lenguaje a veces te lo termina juegos de tejo cosas que van pasando ni siquiera te das cuenta cuando lo estás haciendo ahora en cuanto a disciplina yo trabajo de periodista yo no tengo hijos pero soy periodista que si no tengo demasiados horarios trabajo en general a la tardecita trato de levantarme para escribir pero doy muchas vueltas el tema ese de hacer la cantidad de palabras o de caracteres por día está bueno pero creo que yo creo personalmente que está bueno hacerlo porque es bueno como ejercicio y es bueno para sentarse porque es trabajo no es que no es trabajo es que solamente esperar a que que venga la idea la idea no te viene mucho a mí me vienen millones de ideas yo viajo me supe tengo un millón un millón trescientas mil ideas son todas malas cuando llegan a la parte qué sé yo o sea no para mí la idea no es una cosa muy importante la verdad hay menos antes o sea después sí después cuando cuando yo tengo algo escrito yo sí puedo algo que es muy obvio o sacarlo por muy obvio o refinarlo de alguna manera digamos ahí sí aparece pero en el antes qué sé yo pero me parece que sí es importante tratar de sentarse todos los días pero con un objetivo alcanzable digamos ponemos a mí me parece mil caracteres ponemos mil caracteres es realmente poco y en un día repartido entre el café de la mañana y el llamado de la mañana y después un ratito que puedas meterlo a la noche y qué sé yo llegas a los mil caracteres o sea para no digamos para no desesperar de tener como si uno necesita eso y también hay cosas un cuento depende de qué también estés escribiendo para mí un cuento es escribir una sentada o sea cinco horas tres, cuatro, diez lo que te lleve si no lo podés terminar el otro día en este también está como en el espacio mental el otro día para seguirlo porque para mí el cuento exige una atención una voz que es muy inmediata para mí una novela es otra cosa pero también si tenés un trabajo como el mío por ejemplo o Lucas que tiene hijos o el que tiene alumno de inglés te perdés te perdés te perdés no te acordás lo que pasa o sea yo estuve me fui tres semanas de vacaciones con él porque estaba cansada y no me llevé para escribir la novela y digo si me ocurren dos horas escribo volví y aparecía me olvidaba de cosas que había escrito y si tú exiges eso también un poco porque qué sé yo estás distraído por otras cuestiones yo no puedo no trabajar y escribir nada más y seguramente si no trabajara y solo escribiera nada más entre comillas me inventaría otra cosa que hacer no lo sé no estoy muy acostumbrada ya hace muchos años que trabajo y escribo entonces para mí es también un poco también también un poco esa cosa de encontrar el tiempo tiene algo que me gusta pero bueno ahora estoy intentando escribir todos los días si lo puedo hacer en general en la mañana porque después tengo que vivir y trabajar que eso ocurre todo ahora cuando me voy a ir pero pero también estoy tratando de escribir todos los días porque estoy escribiendo una novela y temo olvidarme después si no tengo un proyecto así que tiene este tipo de exigencia diaria soy un poco mafiaca no me creo mucho eso es fácil yo no que no me creo yo no puedo hacerlo del escritor que se levanta a las 5 de la mañana vigorosamente y se sienta a que lee sus 5 páginas por día no en su cuaderno de tapas negras yo no o sea toda esa mitología esos escritores viven de eso es el fin de ingas y cosas así pero viven de eso bueno pero claro tiene adelanto de 3 millones de dólares por cuentos por libro por lo cual yo me compro todos los nobles de esquina en el mundo pero pero digamos así que neta en estas condiciones en general si hay todo lo disciplinado que se puede mientras sea compatible con una existencia más o menos normal lo que decís yo las vacaciones de verano que es un mes y medio dos meses no son tres pero bueno lo que es bastante no escribo nunca nada por lo general espero casi como decís vos a estar en actividad para escribir y ahí es cuando no tengo tiempo cuando llegan las vacaciones de invierno en las vacaciones de invierno en una época el fondo nacional cerraba en julio creo a fin de julio entonces alguna sucede para terminar un libro de cuentos nunca gané nada igual pero servirla como meta eso sí es que me hicieron como meta algunos concursos que por lo general no mando pero me baso en esa fecha y que no termino termino justo soy muy perelloso para mandar a concursos muy pocos no me cuesta pero pero sirven las fechas la ilusión de que lo voy a ganar o por lo menos lo voy a mandar y después nada no me pasa nada pero el espíritu no hay si vos suspires acá o prenderlo creo que está ahora bueno nada yo quería preguntar respecto a lo minoso que ella Mariana había dicho algo de tomar mitos y mitología cuando se elige algo minoso porque hemos estado leyendo muchos cuentos y algunos tratan cosas que son claramente minosas pero otros van por otro lado cuando se elige algo o sea cuando se está pensando en una idea se piensa en una idea de decir ah esto va a hacer sentir mal a la gente o la va a hacer sentir incómoda o son golpeando o son más bien ideas que que nos producen que le producen incomodidad como como autor y dice ah esto me me resulta llamativo o me causa algo y por eso quiero quiero escribirlo se busca digamos en algo que se ve en otras personas o en algo que es como más introspectivo digo rápido porque hay trucos hay trucos de que o sea de cómo incluso cómo ordenar una frase cómo poner un remate a qué emoción apelar y qué sé yo que a mí ya no me da miedo nada casi pero cuando estoy escribiendo género yo soy consciente de esos trucos y decir bueno acá voy a tratar de poner ese truco yo creo que la única manera de aprender a hacerlo es leer gente que escribe terror bien o horror bien porque en el caso Stephen King obviamente Peter Straub es un tipo que a mí me gusta mucho Shirley Jackson que es una escritora genial algunas cosas de Stevenson Arthur Machen de los nuevos cantidades que puedo hacer una lista de 40 tipos de los nuevos y el tema es que hay muy pocos que están en el género es sumamente anglosajón digamos argentinos muy pocos muy pocos algunas cosas de Leonardo Cordon algunas cosas algunas cosas de Gandolfo Nielsen pero Nielsen es como más asqueroso es como más horror es como más horror pero eso también exige un truco a mí no me da miedo Nielsen quiero decir pero también me gusta mucho mucho es uno de los escritores de Argentina que más me gustan pero no me da mucho miedo pero digamos para el horror o para el terror Samantha que también pero Samantha por ejemplo no sé si le llevo distancia de rescate pero ponele tiene que ver con el mundo sí pero distancia de rescate tiene algo que es sumamente ominoso que es esa conversación con ese niño fantasma que no sabe de dónde le habla que no está en ninguna parte eso es un truco o sea esa voz que no se sabe dónde que aparte está planteado desde muy temprano de que a lo mejor el chico tuvo un cambio de cuerpo y no es el chico no sé quién es entonces esa voz que le habla y que no sabe bien por qué le habla y le dice todo el tiempo eso no es importante la repetición la repetición suele ser algo muy ominoso no sé bien por qué sobre todo la repetición de algo que no se entiende bien qué es o sea hay algo de lo entrevisto algo que no se ve claro que para mí es un truco que funciona que funciona muy bien bueno por ahí hay un montón ahora hacer resumente sería riquísimo pero yo soy muy consumidora de género entonces tengo como cierta incorporación de trucos lo que pasa es que mucho de un truco yo lo tengo que adaptar a mi lengua y cuando digo mi lengua digo lo tengo que pensar en argentino digamos no solamente en castellano porque digamos la mayor parte de lo que lees lo lees en otro con otras referencias y qué sé yo pero que me dé miedo a mí personalmente a mí a ese nivel no me da miedo a nada capaz porque por la calle me salto me salto en alto y todo eso no tiene nada que ver o sea no tiene nada que ver con la realidad de lo que siento son trucos que transcurren cuando están con lo que están tomados de otras literaturas y de otros libros digamos pero que no tienen mucho que ver incluso si yo tomo algo de la realidad que da miedo objetivamente una anécdota una superstición lo que vos quieras después cuando lo voy a contar le voy a dar un tratamiento literario de género a eso y eso tiene trucos tiene reglas y tiene una una manera de contar está como en permanente evolución si ustedes leen no sé a Lovecraft o que es para mí un tipo bastante anacrónico en su escritura y qué sé yo pero lees a un tipo que se llama Robert Eichmann que está traducido al castellano que lo publicó Daza que es extraordinario un conquista de horror por eso lo recomendé esa mano que estaba lo visto porque es extraordinario bueno lees y cosas así te das cuenta que es un género que a lo mejor por estar en la periferia desarrolló como una una dinámica propia como no te lees mucho no te lees muy seriamente tenés una libertad muchísimo más grande que en género más respetable entonces es de género para mí una evolución notable también en esas cosas para cerrar el recomiendo de Eichmann es el libro que si yo no recuerdo vamos a llamar Robert como Roberto pero sin la O y Eichmann como Mann y antes Eich bueno eso Eichmann nada hay un cuento rarísimo que empieza por ejemplo que es un cuento de Graham Greene de esos de vacaciones de Graham Greene una pareja el hombre como más viejo la chica joven se van como un llegan de noche a una ciudad de playa y pasan dos cosas que son ominosas primero que quieren llegar al mar y no pueden lo huelen lo huelen fuerte como a pescado podrido pero no pueden llegar caminan por la playa y no llegan no llegan no llegan y después hay campanadas todo el tiempo campanas 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 que no paran ellos intuyen que están desorientados para encontrar el mar y que las campanas tienen que ver con alguna fiesta local o algo del estilo van a un hotel y en el hotel están todos en pedo la que atiende está en pedo hay un chico que está sentado que está en pedo está todo difícil todo rarísimo hasta que en un momento tratan de hacer como conversación filial hay que una cuestión así hasta que uno de los tipos que es un capitán que está ahí que está borracho le dice por favor déjese hablar pavadas enciérrense en su habitación o acaso no sabe que las campanadas que están sonando son para despertar a los muertos y cambia el cuento cambia el cuento y temoriza se convierte en una especie de danza macabra no sé qué es eso pero hasta ese momento tiene esos elementos ominosos pero lo que parece es un cuento de un hombre grande bueno el joven que está fracasando en tratar de seducirla en ese fin de semana en barro de plata bueno y cuando aparece eso pum ese plaga zombie toma pero sigue el tono no cambia el tono sigue ese tono muy muy distánico muy distanciado muy es un escrito maravilloso pero el truco es ese el truco sigue te plantando esas pequeñas pitas de que algo acá es muy muy raro y todo esta vez más raro hasta el que va a alguien no basta más y dice es raro por esto y ahí bueno te agarras vos de agarrar el cinturón de seguridad y vamos porque ahí acelera pero esos son trucos que para mí solo los podés aprender no escribiendo leyendo leyendo eso que te gusta para encontrarlo para decir ah mira como lo hace este tipo mira como lo hace este tipo encontrar cuál te sirve más a vos en lo que vos estás trabajando porque a veces yo a mí me preocupo no es cuando me sirve se los cuento porque es un pueblo no me tarda pero yo no lo uso yo uso y uso mucho más a Kim o a Machen pero bueno depende en qué luminoso ahora estoy introduciendo a LAPCRA justamente las sombras sobre él y pinta bueno pero en un momento te das cuenta que el tipo la va cagando y la está cagando porque ya te das cuenta que o sea de los hombres peces de especie reptiloide que hay está buenísimo pero decísle hacías tanto un tallor y de la viola bueno la verdad que hay tanto podría haber nacido en el momento equivocado pero sí hay momentos en que te inquieta yo lo leí muy joven no sé a los 14 15 años a los 17 años después no lo volví a tocar lo desrecuerdo y ahora lo vuelvo a encontrar y digo o sea me lo apreciaba más de lo que estoy descubriendo traduciéndolo que vale igual que soy yo para no nos caballan tanto ¿cómo trabajo luminoso? no sé quizás no me doy de todo cuenta quizás trabaja un poco con algún tipo se siente un miedo personal o que uno universaliza pero como dice Mariana sí hay que leer el género había había unas antologías que se llamaban horror terror ¿te acordás? se debe se dedica la telepatina es roca y traía pero eran de pareja te traía un cuento o te dan cualquier cosa y no estaban buenas y me gusta mucho a mí el director de Sunrise pero es un gran cuentista me parece que pasa por ahí quizás el terror que más me interesa como lector igualmente hace tiempo que no estoy leyendo y como autor cuando escribo algo no sé si me me preocupa más quizás siempre con un efecto repugnar pero tampoco sé si lo busco pero soy consciente que es más lo que puedo repugnar que lo que puedo asustar y cuando lo que me dio miedo que no ya que contaste otra vuelta de todo creo que es uno de los últimos libros que me dio como que me cae y digo ¿qué estoy leyendo? ¿qué pasa? después no recuerdo mucho algún momento de It aquí lo leí mucho pero algún momento se metió animales si se quiere después la humedad me gusta mucho hace mucho que no lo leo también pero me gusta mucho y reconozco que hay cosas que son muy valoradas por lo bajo que tiene estoy pensando en este otro autor y el que publicó el curso del corazón Harrison está buenísimo tiene un libro de cuentos el mono del hielo creo que se llama pero para ti los viajes los cuentos están buenos y te inquietan no me puse a pensar por qué no me puse a analizarlo pero lo logra y no es tan fácil o por lo menos a mí no todo me asusta quizás como decís vos te puede asustar un nenito que te sube un ascensor con vos un día medio oscuro si no sabes de qué tenés miedo o de algo que está pensado para que te dé miedo tampoco sé si la literatura de terror apunta a eso creo pero tengo una pregunta bueno con respecto a la construcción de escenarios o de ambientes ominosos bueno justamente lo ominoso es eso es lo familiar que se vuelve extraño o lo extraño que se vuelve familiar yo escribo desde lo familiar porque escribo desde lo que me pasa entonces tal vez eso hace que la persona el lector pueda de alguna forma vincularse desde ese lado o sentirse identificado no me asusto con lo que escribo si me asusto con lo que leo por eso a veces bueno a mí se me quedó animal y me dejó un poco mal hay una novela de Scott Smith llamada Las ruinas que también está muy buena y me ha generado una sensación de asfixia Tim Goons también me gusta aunque no me suelen en papas finales me gustan algunas escenas y también me deja me deja pensativo y asustado pero no me pasa por lo que escribo y por eso a veces tal vez me saco y doy más y a lo mejor algún amigo me lee y me dice un bacano tanto porque como a mí no me asusto con lo que escribo y apunto a más apunto a más y a veces me voy de tema pero bueno creo que con lo con lo minoso no sé si yo al menos no me propongo no me siento de voy a escribir un cuento voy a escribir una novela que va a ser que el lector se repite no me siento y escribo y escribo de lo que me pasa escribo de lo que veo escribo de lo que siento y como es familiar para mí tal vez y me encantaría que así lo fuera sea familiar para el para el lector y llega un momento en donde estoy metido en la familiar y ahí se me ocurre en el momento o a partir de que estoy elaborando la historia ese clic que digo por acá se transforma acá aparece algo y bueno suele ser lo que en el momento quizá donde uno creía que ese lugar seguro que no estaba tranquilo que se estaba dejando llevar por la historia y de repente se da cuenta que el lector lo estaba mostrando y que no era un viaje tan placentero sino que de lo contrario hay lientes uñas y mucha sangre por todos lados pero en realidad es algo que no me propongo previamente sino que yo generalmente cuando escribo me dejo llevar por la historia y por eso me gusta escribir porque me advierto porque no sé a dónde voy porque sé que arranco como lo hay y bueno vamos a ver qué onda y si yo creo que si yo supiera realmente a dónde voy y sé cómo va a terminar y sé lo que voy a hacer y me estructuro como decía Mariana que hay que todo estructura en el capítulo y yo creo que sería aburrido no lo haría si ya está acá bueno hago otra cosa cuando me siento no sé a dónde voy y lo minoso va apareciendo va apareciendo y generalmente escribo solamente terror y no porque me lo proponga es una cosa que me sale me acuerdo en la primaria una vez una señora del colegio dijo vamos a un taller literario estamos todos contentos cada uno escriba dos cuentos escribió un punto de terror y en ese momento tenía no sé diez años nueve no sé y luego no es un hombre lobo y no solo es un zombi nunca había visto la película de un hombre lobo es una película de zombi no miraba esa edad pero si vamos salió eso entonces es algo que hay algo que está no me lo propongo cuando me siento sale eso y bueno y los ambientes los muy grandes mira que voy escribiendo no es algo que me proponga crear no es para nada dame un segundito que tiene que salir una pregunta para el Lucas y una para para el Lucas ¿por qué resolver cómo salió si salió desde antes de ser la idea del libro o fue escribiéndolo como resolviste esta última parte de los hombres malos donde entra el juego del bien y el mal de los ángeles demonios que al final no se extiende de hecho me sorprendió un poco no lo esperaba venir pero quiero hacer un poco la construcción y ahora Juan José este ¿de dónde sacas un poco la historia de Crónica Negra? también me pareció interesante muy bueno arranco yo tengo el poder bueno este no el final no estaba cuando empecé a escribir la novela el final no estaba para nada ni siquiera entrevisto de hecho la primera vez de la novela es un final muy distinto la versión que pueden leer en el libro completamente distinto este está bueno pero cuente no, no importa este le voy a contar los hombres malos en realidad se ocurrió fueron tres momentos distintos de tres se unieron y salió el segureca de que hablábamos antes iba en el correctivo y había una señora con un papel en la cabeza sentada en una una viejita sentada en una plaza con un papel en la cabeza me pareció una señora muy mala no era una abuelita buena esa me cuento no, no era una señora me dio la situación de ser una señora muy mala y yo iba en el correctivo a trabajar en ese momento era vendedor y pasó por ahí y la vi y me quedó y después los que le llaman la novela se van a dar cuenta porque lo digo me pasó estaba trabajando en Flores y me metí en un bar al baño yo trabajaba en la calle y fui al baño de un bar que estaba que ya no está más que estaba en el bar David Herrera ahí que es donde está el bar la sentencia de la novela y me metí al baño y escuché que una persona estaba quejando gimiendo prácticamente en uno de los cubículos del baño ahí me cayó otra ficha a diferencia del personaje de puerto yo me fui corriendo no abrí la puerta por eso digo que el personaje no soy yo el personaje es mucho más valiente y después voy a reciclar también esa fue la segunda idea y la persona me la tenía que ver con todo un proceso depresivo que estaba en ese momento de que bueno la carrera hacía materiales que no me gustaban tenía 25 años en ese momento cuando empecé a pensar la idea y leía en un diario los jóvenes escritores de 40 me faltan 15 años para ser un joven escritó no llegaba más entonces fue esa esa tristeza que me embargaba que comenzó haciendo un diario bíblico después terminó haciendo una novela pero como para responder digo nada le digo el final cuando empecé a escribir el final fue apareciendo a medida que iba avanzando y toda esta cuestión de la nena y demás y todo el personaje que me pasa al final de Jonás ahí se fue armando solo cuando terminó la primera versión no quedó como quedó ahora esta novela que tiene por lo menos 6 o 7 versiones que es otra cosa que me parece que está bueno decirlo por lo menos para mí hace falta corregir mucho la idea de que estoy inspirado que de un solo saque y sabe saca una novela un cuento crédito y no a mí no me sale escribo corrijo 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 y cuando termino corrijo de vuelta es así y escucho cuando ya está la versión terminada si la doy a amigos si la doy a personas a escritores que me pueden dar una mano me dan recomendaciones y tengo que escuchar no se indica que hago caso a todos pero de hecho bueno para los primeros parlos esa me dio unas bonitas recomendaciones uno no tiene que aceptar todo pero sí tiene que escuchar tienen que escuchar porque a veces la óptica del lector suma y bueno en el final apareció casi al final y no en el final de la tercera o cuarta versión no estaba pensado para nada si apareció ¿cómo terminaba? ¿cómo terminaba? si puedo volver antes voy a dar yo creo que la leyeron todos acá bueno si no mal de ustedes la versión la versión la verdadera la verdadera diferencia es la carga nada que me ponen la versión la obra y la versión odio carnet no los míos pero bueno es como españoles acinismo vivía ya está la creadora y yo ahora saben que así que y bueno carnet ahora tiene ahora tiene bueno crónica negra es medio gracioso porque me lo contó una chica en una cita que tuvimos y no la vi más pero me quedé con el cuento no me lo contó como una cosa de verdad si la conocía en el celular bueno esas cosas y quedamos en encontrarnos y muy gracioso porque no me situó a la mañana a desayunar y la ponía así me dijo no me escapé de Mar del Plata porque una vuelta un poco me amenazó con un martillo cuando estaba embarazada ya está y dije qué buena idea me ha vuelto martillazo y después y me dijo ¿por qué? porque investigaba la constitución una cuestión de prostitución con un amigo muerto y bueno descubrimos que también se contaban chicas que laburaban las torturaban las filmaban entonces nada más y bueno otra buena idea le dije y hasta ahí estaba todo bien y me dice no y no es eso también hay películas de los 70 y bueno esto es un cuento pero nunca se me ocurrió que se podrían haber filmado las torturas de los 70 me pareció es horrible pero me pareció fascinante para escribir no no hay que tener mucha moral para escribir me parece yo no la tengo y me pareció una excelente idea de ahí después bueno me fui pensando en que iba a ganar eso para escribir sabía casi que no tenía valorado porque no fue ningún éxito en la cita suele pasar no es una conversación no no a la día de la mañana en el coleccionista ahí no no bajó pero bueno a mí me sirvió y me quedé con eso no me lo olvidé y me impresionó algo que me decía como que Mar del Plata porque todo esto era Mar del Plata todo había mucha gente que lo sabía y bueno empecé a hice una mezcla de esa historia con una escena de ojos bien cerrados de la película que es una película que me gusta mucho y que es y después le agregué al tipo que filmó las cosas me pareció interesante ese tipo esté vivo y que esté lleno una vida como cualquier jubilado tranquilo camina a verlo ya todas las mañanas se tomó unas medialunas esa que tenía las grabaciones de las torturas de los 70 que después las vende y bueno nunca le interesó mucho o nunca parecen muy interesados para qué quieren eso el nivel cumplía nada más y ahí se los recuento los haré ¿no? y mil ojos te puedo preguntar y mil ojos también los haré soy un fraude yo hago una cita no no de ninguna chica de un libro no de un libro se llama La Carta de Saragua que es una historia que está buenísima son dos cartas de un tipo que mató una holandesa y un japonés y se comió parte de la flaca lo metió en preso y bueno y escribió dos cartas o tres son ¿no? al periodista un periodista delirando le cuenta su historia y al último le pide que quiere que se tiene la vida de él la necesidad que quiere ser protagonista un loco importante y en un fragmento casi tan breve como el que cito en el cuento dice que en la era yowa de no sé no me acuerdo de cómo decía pero dice que en Japón después de la segunda guerra había bares donde la gente iba a emborracharse y ahí les ponían cuerpos de gente muerta ¿no? de muertos y no hacen más mención de eso en toda la novela o en todas las tres cartas el tipo lo cita como al pasar y bueno me pareció que era es un cuento que valía la pena era trabajar ahí ¿no? obviamente fue japonero tenía que traer a Argentina o sea no lo quise ambientar en otro país tampoco hubiera podido porque no no me sale y bueno de ahí salió la idea pero de un de un fragmento que está casi citado en el cuento se lo revisan cuando habla de la era yoga de la costumbre de antiguas o de conocidas costumbres japonesas y a todo esto busqué y busqué y no encontré más información de eso así que se lo falé al loco caníbal no solamente lo hasta que lo viví quedan poquitos minutos así que vamos a aprovechar sí vamos ahí voy hola a Mariana te quería preguntar ¿por qué escribiste sobre Silvino Campo? ¿te gustaba? ¿si fue un pedido? ¿si te gustaba su vida? ¿su obra? ¿lo que no solo? ¿un pedido? pedido pedido sin nada tenía ganas de que Silvino Campo bueno me gustaba ella no soy extremadamente fan me parece que eso sirvió un poco para la para escribirlo también o sea no estaba no es una influencia en mi casa había extrañamente libros de Silvino Campo y algunos cuentos había leído me pareció así como muy me concertaban sobre todo o sea me daba muchísima intriga de hecho le pareció una persona mucho más normal de lo que yo no le imaginaba a Silvino pero lo que sí me entusiasmó y esto es tangencial pero al mismo tiempo está bueno es que cuando hice como un trabajo como yo se creí que estoy bastante acostumbrada de investigar entrevistar gente y todo eso y me llamó poderosamente la atención se me hacieron muchas entrevistas y contrariamente al mito de que era una mujer muy reservada no era tan reservada era loca en el momento pero digamos y además es como toda una murió muy anciana entonces hay como todo un momento de su vida que no que tampoco era de que oportuno era de que por el tiempo se me le entreviste que acá sale un libro por el autor que le entreviste en todos los medios hace como un tour por eso en los 50 no era como mi papá le hacían una entrevista en la nación pero no era digamos entonces hay todo un momento que no que no había registro porque no había tanto registro pero después cuando empieza a haber más en los 70 en medio de los 70 pero eso ya era muy grande ahí sí había bastantes entrevistas por lo menos cuando tenía amor pero lo que pasaba y de los textos de Silina que yo podía encontrar eran extremadamente académicos extremadamente académicos hay publicaciones muy lindas que publicó esta facultad y varios libros de especialistas en Silina y es una mujer que se lee mucho en la academia pero yo no entendía nada yo no estoy formada en crítica nada era como que estaba pero yo decía pero en serio no y qué sé yo tesis sobre el teatro de Silina escribió una obra con Wilco y después otra cosita para el teatro para chicos que era como un chiste para su para sus nietos qué sé yo no es una cosa yo no le hice en página eso para hacer en diagonal pero qué necesito decir algo acá que yo puedo y era es muy impresionante porque era es como como una una escritora no digo que esté que esté mal leída pero está está leída con un nivel de complejidad que a mí me ayudó muchísimo a escribir mi libro porque después yo después me ponía el capítulo me hablaba de su obra y contaba el argumento del cuento y nadie lo había hecho qué sé yo o sea era como bastante no sé era o podía especular entre las relaciones de su experiencia o de su vida con ciertos textos y esto casi nadie lo había hecho tampoco porque todo el mundo la leía la prohibida claro la leía de una manera entonces yo podía especular sobre eso todo incondicional porque yo tampoco lo sé por supuesto pero podía dejar un texto un poco más chismoso un poco más divertido y respetuoso desde otro lugar pero hubo un momento en que me encontré con una pila de libros importantes y de haber imprimido muchos textos y qué sé yo de tener todo el escritor lleno de cosas que no me servían para nada o de las que usé tres renglones una cosa por el fin incluso de su trabajo en sur y sus relaciones dentro del campo literal en sur o sea todo era realmente una cosa tan no solo de cuestiones que tienen que ver con la formación que tal vez yo no la tengo no la tengo no voy a acceder a eso porque es como un tipo de es como caer cosas que sé yo de un que me iría y tampoco entiendo pero no era solamente eso era como también ciertos puntos de vista de estar adentro en los que yo no he entendido absolutamente nada después me sentaba con Hugo Beca Cheche que es un periodista cultural importante que durante mucho tiempo le dirigió Cultura de la Nación y le preguntaba como cómo se manejaba la relación de sur y eso me quedaba mucho más claro que a lo mejor un libro académico que decía cómo surgen escrituras de tal tipo dentro del sur qué sé yo o sea realmente había como un montón de información que para para un para un lector no iniciado era totalmente impenetrable entonces en en ese sentido fue un pedido pero también fue fue un descubrimiento o sea qué sé yo probablemente capaz que mi libro leído desde un lugar es un libro muy elemental pero desde otro lado es un libro que si vos tenés ganas de saber sobre Silvino Campos es más fácil básicamente y creo que no es tonto digamos pero hay como había momentos que yo decía yo soy yo soy yo soy yo soy no puede ser que me esté entendiendo casi 20 artículos que no esté entendiendo nada de lo que está pasando bueno este pero pero ha pasado mucho eso pero no no fue no es una una influencia por lo menos importante digamos es una escritora que me gusta que me gusta mucho pero no no era no era no era una escritora yo dije y por eso también me dieron ganas porque como no sabía mucho estaba bueno meterse una pregunta para Lucas Lucas ¿cómo construiste la escena en que él estaba con la esposa en la cama y la hija está abajo y cómo termina no es él matándola la hija es una de las escenas más terroríficas por lo menos a mí me dejó mucho tiempo con un terror no salía mi pieza te cuento escuchando a Bon Jovi como en 10 horas bueno de todo perdón no bueno sí insisto yo cuando escribo no me asusto de lo que escribo por lo tanto la escena de sexo entre el personaje y su esposa que por momentos el personaje y la nena era mucho más fuerte y por recomendación de amigos psicólogos familiares jueces y demás la tuve que cortar y fue una escena muy complicada para poder definirla porque pasó de un extremo al otro después la recortanza me dijo bueno pero ¿qué no? vamos un poco más para el medio no se me hizo tanto en las puntas y finalmente quedó como quedó donde bueno se ve que hay una interacción con la nena pero bueno antes la interacción era mucho mayor y bueno me obligaron la conciencia tal vez las personas que me rodean que tratan de ser mi conciencia a suavizarlo un poco y bueno y finalmente el final sí no es que no podía ser de otra manera yo tengo soy una persona muy medosa y tengo la teoría o la firma de creencia de que miedo termina siempre arrebatándote lo que más querés y no porque hay una fuerza extraña que te lo van a quitar sino que es uno mismo quien termina arruinando las cosas por miedo y creo que es lo que le pasa a Alejandro Alejandro es el principal artífice de lo que hace y lo que le pasa y finalmente es él el que termina matando a su hija no es otro no son los hombres malos los que matan a su hija es él ¿por qué? por miedo a que le pase algo y el miedo tiene eso y uno que trabaja con el terror de alguna forma siempre está coqueteando con el miedo o sufriéndolo sería más mi caso pero yo creo que tiene que ver con eso el miedo siempre te quita o te obliga a que destruya lo que más querés y de alguna manera no es algo que estaba consciente en el momento de describirlo pero es algo que puedo ver ahora que es lo que le pasa al personaje el personaje me parece que no había otro camino el personaje está tan obsesionado con la idea de proteger a su hija que la termina destruyendo justamente para que no le pase nada y me parece que fue el final que tenía que ser que insisto sonar al final las primeras versiones pero me parece que finalmente cuando me cayó la ficha dije este es el final así tiene que ser será duro o no será duro pero me parece como que era el cierre que tenía que estar la historia por lo menos me lo demandó de esa manera bueno no me quiero poner la gorra pero tiene que ser la última me parece no sé qué es para José me impactó mucho el cuento de los monstruos y después de leerlo me quedé pensando en una frase que había leído de Coppi que dice que uno solo se enamora de monstruos o uno siempre se enamora de monstruos no me acuerdo bien cómo es me impactó por la equiparación de amor y monstruosidad que se plantea pero también por cómo está escrito esto de las historias paralelas quería saber si esa forma de contarlo se había impuesto o en qué medida fue necesaria para desarrollar el juego los monstruos para los que no lo conocen que la mayoría me imagino es una historia de dos hermanos que son parejas y andan vamos ahí diciendo son parejas y que son hermanos no ocultan ninguna de las dos cosas que a veces alguna se puede ocultar y se intercala con la historia de Egon Schill ¿no? el pintor o Egon Schill que no sé cómo se pronuncia que tenía una especie de historia con la hermana Menod o eso se dice en algunos libros en algunas biografías Gerti por lo menos la pintaba mucho y le hacía que montarse la collera a francés bueno esas cosas también con la hermana más grande pero tenía como una obsesión con la chiquita y buscando información bueno ¿cómo lo armé? en realidad empecé a escribir la historia de los hermanos y no iba a ningún lado no me gustaba y no quería descartar la idea pero no le encontraba la vuelta me parecía un bodrio la mirada me parecía una cosa media tenía que iba a tener para el protagonista iba a tener una especie de historia con la hermana iba a hacer un triángulo raro me parecía una boludez en definitiva perdón por la palabra no se explico que insulta y después me cayó la historia de Egon que de casualidad dijo la historia y dije claro acá lo que le falta es intercarnarlo ese no es contrapeso no sé si funciona si no funciona y qué hice con lo que tenía escrito lo imprimí todo lo corté en fragmentos como trabajo muchos cuentos hice como un collage con lo que después escribí de Gilles y lo fui intercalando y jugaba así como si fuera un rompecabezas muchos cuentos me gusta escribirlo así después escribo fragmentos también y porque soy como como ya lo dije me digo pago entonces escribo un pedacito dos pedacitos siento que ya cumplí me voy y hago otra cosa hay cosas mucho más interesantes que leer o comer queso yo qué sé ¿de verdad? no creo que sea lo otro pero bueno más allá de eso así apareció Gilles en un momento y me di cuenta que era lo que necesitaba la historia después te digo no sé cómo quedó y bueno para ver que te haya gustado bueno estamos más o menos terminando yo quiero cerrar con dos cosas una es una pregunta para vos Juan que recién dijiste que hay cosas que te gustan más que escribir hay cosas que te gustan más que escribir leer definitivamente sí dejarías de escribir por leer digamos o sea cuál sería la pulsión por la escritura por dónde por eso te digo que escribo un poco porque cuando tengo alguna cosa que me da vueltas en la cabeza y no tengo otra opción no es intelectivo si pasa la prueba de un par de meses o hasta años lo decían desde hace años que lo quería escribir el cuento y bueno quiere decir que lo tengo que escribir me gustaría más pintar pinto pero no lo muestro mucho lo que hago me gustaría más pintar poner o no me gustaría nada si descubro que soy virtuoso de la pintura dejaría de escribir no sé en donde es un destino ni que sea algo diferente por eso de hecho me cuesta que me llame de escritor no me considero me cuesta no acceder a decirme autor me cuesta pensar en eso más allá de que el libro que si escribo y publico no me voy a ser boludo soy escritor pero no para mí no sé es unión fonda o sea no es un oficio vos no porque un poco es en general los escritores sí sí bueno es un oficio ¿no? es un trabajo no me veo no escribiendo pero tampoco creo que sea tan imprescindible o por lo menos hoy por hoy en algún momento no fue más cuando empecé era eso volverme loco quizás pero es muy largo de contar pero capaz que era eso y en algún momento dejó de ser esa necesidad si bien existe porque tampoco gano nada ni es lo que para mí quiero que ganás escribiendo si te ponés pragmático entonces obviamente uno lo hace por gusto y por una necesidad interna pero no no sé podría hacer otras cosas hago otras cosas tengo la historia y el tema de la plástica está bastante en tu escritura siempre pintó y en mil ojos y en mil ojos son esculturas son esculturas siniestras pero son esculturas y además el personaje central se preocupa por laburar bien de lo que debería hacer y ahí uno de los cadáveres que ve cuando mira por internet es un personaje de otro cuento que todavía no escribí que tengo que decir desde 2009 que dije en la relación pequeña entonces me tomo tiempos a veces yo creo que él es un escritor decadentista en realidad simbolista me parece que está más influenciado por no sé Jean Lorrain que por que por otros escritores me parece incluso en el mundo y la relación que tenían sus escritores con la plástica es como a mí me des Felicien Robs me desacorda tus cuentos digamos Alfonso Mouchard ciertas cosas a mí no me gusta la plástica pero digamos me parece que hay como un hubo un momento donde esas dos cosas estaban cruzadas y a pesar de que los temas son contemporáneos hay como un espíritu de eso me parece que es rarísimo en general si es original bueno y la otra pregunta con la que me gustaría cerrar es una pregunta para los tres que retoma un poquitito algo que se dijo acá ustedes hablaron de los tres coincidieron en que no se asustan de lo que ustedes escriban no no les agarra el fantasma de que algo de lo que ustedes escriben se pueda hacer real ninguna de ese tipo de cosas no eso es una cosa bueno esa sería una pregunta si ese fantasma aparece y la otra tiene que ver con algo que plantearon por aquí por el costado y que yo retomo y es está bien ustedes no se asustan seguramente alguna vez los tres sí se asustaron cuando vos decías Mariana que ya es difícil que te asuste algo tiene que ver con que tenés un ojo enormemente profesional y encontrás el truco todo el tiempo pero alguna vez deben haber sentido placer en asustarse o placer en repugnarse para tomar tu diferenciación cuando decís bueno yo más que un escritor de terror soy un escritor de horror y en todo caso lo que busco es producir repugnancia entonces la pregunta sería ¿por qué creen? la primera pregunta sería si los fantasmas que aparecen que son bastante heavy en las obras de los tres no los asustan o si los asustan y como y la segunda lo que es independiente de asustarse cuando uno escribe cuando uno escribe lo maneja lo manipula lo controla y efectivamente debe ser un modo extraordinario de perder el miedo ¿no? pero la segunda pregunta es ¿por qué creen que hay tanto interés tanta pasión en quienes leemos que también son ustedes en asustarse o en el caso de cierto tipo de literatura horrorosa repugnarse? yo te digo obviamente a mí una cosa es no asustarme con lo que escribo con lo que leo desde un lugar de ver miro mucho más armado miro todo ese tipo de cosas después yo trabajo casi exclusivamente con mis miedos así es que escribiendo realismo no creo que este trabajo con pocas cosas más que con con emociones que tienen que ver con con mis fobias o con las cosas que me dan que me dan miedo en general pero pero después cuando estoy leyendo es otro plan cuando estoy leyendo es otra cosa si hay libros que me rompen esa yo tengo muchísimos libros de terror que vienen a mi casa que es una cosa ya enferma y ahora que se puede bajar con el fin yo tengo 500 libros que tengo que leer todavía pero digamos si la literatura y tenemos la segunda pregunta que me hace la literatura de terror fue la primera que yo tengo el recuerdo emotivo si querés de ser la primera lectura que me provocó una reacción física antes de llorar con un texto hace poco yo no sé lloré en el micro con el final de City of the Plain de Codman McCarty que es una novela tirando a flora pero en tanto el mes de final yo lloraba pero desesperadamente porque tuve que bajar porque la gente era de la chica bueno de la chica con suerte recién y de la hora pero pero Cementer a animales fue el primer libro que yo recuerdo haber tirado o sea me dependí físicamente del libro fue la primera vez que dije ah ahí hay la literatura o sea un texto escrito algo escrito me fue provocando una relación física y una no solo una relación física sino lo que decía es de tener que evadirme encerrarme olvidarme de eso me regalaron una navidad además con lo cual todos los otros estaban en pedo durmiendo yo estaba leyendo esto sola era chica y fue muy es muy vívido para mí el recuerdo de haber leído eso es lo inolvidable de la situación y decir bueno si la literatura puede provocar eso en ocasiones más que una más que una película porque venís como por otro envión para mí tiene que ver con esa una búsqueda para mí por lo menos de de que la literatura me provoque cosas así y la literatura de terror por una cuestión estética porque yo creo que me gusta la gente que siente la emoción y no le gusta la repete y no la pasa bien teniendo aquí hay un montón de gente que no le gusta ver películas de terror porque no le gusta tener miedo no le gusta tener miedo con la ficción entonces que haya una sensación física con una ficción escrita en ese género pareció fabuloso lo mismo que digamos que cuando tenés una gran sorpresa cuando estás leyendo un buen policía que dices mmm ¿no creen que es este tipo? o cuando estás leyendo una novela de fantasía muy bien armada que qué sé yo yo leí primero Juego de Tronos antes de ver la serie no les voy a arruinar nada pero hay un momento en que se mueren todos los copados y está todo mal y está todo mal a un nivel que si no lo leo más es como no puede ser tan malo no puede ser tan cruel no puede ser tan y todavía como que lo digo revivo la emoción de otro leo y decimos puede ser y encima que acaso a las 3 de la mañana yo tenía ganada llamar a una amiga y decirle llegaste ahí puede ser que haya eso esto este tipo tienen que revivir bueno ahora la última temporada si no revivo uno que yo me sé no vuelvo más bueno pero digamos ese tipo de cosas que no pasa solamente en ficción popular entre comillas voy a decirle que ahí mencionó antes Otra Vuelta de Tuerta Otra Vuelta de Tuerta a mí me parecía cuando yo leí lo de ahí chica es tan aterrador y después descubrí con los años que lo que causa que sea tan aterrador es que el narrador que es la que es la la institutriz no podés confiar en ella en ningún momento es totalmente niveles en que no se puede que es eso que no se puede confiar en ella entonces lo que está viendo ella toda esa poza muy perversa que cree que los anteriores cuidadores abusaron de los chicos y que los vea y que dice yo se vuelve loca lo que le estás teniendo miedo es a la locura de esta mujer hasta que me di cuenta de eso no entendía bien que era que me perturbaba pero digo no pasa que pasa solamente en ficción popular pero digamos que me puedan producir esas emociones hasta físicas creo que es lo que uno va a buscar yo por lo menos busco en en experiencias estéticas en general digamos no solamente como la experiencia estética de la literatura es la que más me gusta bueno lo piso la pido un poco más y cuando lo encuentro lo disfruto un poco más pero también se lo pido a la música digamos no tengo ganas de escuchar algo que sea solamente interesante o que me gusta un poco tengo ganas de escuchar algo que diga quiero escribir esto quiero que escriba esta canción quiero que esta canción sea parte de mi vida quiero que esta canción me haga llorar la quiero escuchar 80 veces hasta que a odiarla digamos creo que me provocan unas cosas así yo soy un poco intensa pero bueno eso es una si le tenía miedo a mi fantasma o a los personajes a los que yo escribía no quizás lo escriba porque a ver no soy eso pero tampoco tampoco soy una persona totalmente ajena a lo que hace no todo lo que escribe escribe un poco de uno mismo lo desparramás en algunos personajes o exacerbás algunas cosas o a veces escribís todo lo contrario de lo que sos pero no dejas de escribir teniendo en cuenta pero no miedo no miedo es lo que puede pensar la gente pero y que se vuelva realidad o que algo de eso pueda llegar a suceder no bueno es casi no no soy super te decía en ese aspecto y la segunda pregunta no me bueno no tenía que ver con por qué pensás que alguien me gusta que puede disfrutar de las cosas no sé de esas sensaciones de esas sensaciones que querés provocar en los demás donde por ti o no es que la repugnancia o sea que enganche a alguien quien es medio enfermo me parece el enganche es un poco patológico quizás no sé bueno patológico ya es una palabra muy moral pero no sé sí puede ser recordé una anécdota y capaz de decir algo el cheloso de esto ¿no? y no hablo más pero cuando era chico me llevaban a Little Park un parque de diversiones que muchos acá quizás no se acuerdan y está el tres fantasma que era divino y hice como le pedí a mi viejo que me haga hacer dos, tres, cuatro vueltas me gastaba casi todas las fichas y por mí y lo hacía con los ojos tapados eso es lo triste y pocas veces lo abrí creo que la última vez que subí que ya era miedo sí, sí me tapaba los ojos además hay unas cositas que te tocaban viste que colgaban pero siempre con los ojos tapados y me alcanzaba para tener miedo eso con lo que me imaginaba los ruidos el cosito que iba y venía y a veces uno no y no, no le encontré con el tiempo no le encontré sentido a por qué me gustaba tanto el tresito de fantasmas y miraba lo que pasaba lo miraba de afuera y después cuando ya salía mi viejo me avisaba ya está ya terminamos pero bueno son cosas que no tienen mucha explicación abrí los ojos las dos o siete veces que fue ya tenía como no sé doce, trece años y estaba un poco grande para el tresito de fantasmas pero bueno vi lo que había adentro y fue te asustó mucho menos ya no te asustó bueno con respecto a la pregunta si les tengo miedo a esos fantasmas creo que no me lo he preguntado me lo he preguntado ¿qué pasaría y qué pasaría si lo que uno escribe después te pasa yo no sé esa idea paranoica el karma yo no sé digo bueno se me ha pasado por la cabeza pero en algún momento tuve que hacer un balance que me convenía más y vi que era mucho más purificadora de lo que después me podía llegar a comentar la idea y retomando un poco la pregunta que hiciste a él de si yo podría vivir sin escribir yo creo que podría vivir sin escribir pero cuando no escribo la vida me duele más entonces cuando escribo me siento mejor desde un punto de vista que a lo mejor no soy muy consciente me di cuenta que cuando me paso meses sin escribir por cuestiones laborales y que no puedo y me di cuenta que estoy peor me levanto de mal humor me escribí Carlos Camerro decía algo parecido bueno y cuando escribo a lo mejor tomo menos y me levanto mejor y me gusta de alguna forma y ya salió antes esta palabra exorcizar los miedos cuando me da la escritura después puedo decir bueno después sí a ver si le pasa algo así bueno no te importa yo ya tenía miedo de que pasara por eso lo escribí miedo en todo caso bueno continúa con una clase de resabio y bueno a lo mejor para haberlo escrita no pero yo al contrario trato de pensar que lo que tengo miedo que pase lo escribo para que no pase es una forma de sacármelo de encima y con respecto al miedo en sí y por qué disfrutamos del miedo bueno yo creo yo creo que el miedo es una de las emociones más primigenias y yo creo que todos acá sentimos miedo ni nadie acá que diga no yo no tengo miedo a nada sería mentiroso o se estaría metiendo a sí mismo y yo creo que la posibilidad de disfrutar estéticamente lo vuelve algo mucho más manejante mucho más medido mucho más controlante cuando escapa tiene que ver con la idea de la catástrofe que también en lo griego digo cuando uno puede temer de forma controlada a partir de una película o a partir de un libro tal vez la vida cotidiana se vuelva un poco más llevadera y a veces uno ni siquiera es consciente uno piensa que bueno el zombie el zombie es la realidad el día de la muerte bueno con el zombie no hay muerte el muerto se para y bueno estar de alguna forma canalizando también es una segunda vida de porquería pero por lo menos no se termina no se termina de nada por lo menos y yo creo que al poder manejarlo o al poder disfrutarlo de la manera estética lo empujamos un poquito fuera de nuestra cotidianeidad y yo creo que por eso nos sentimos tan seducidos por el miedo porque de alguna forma sentimos que podemos disfrutar de algo que en nuestra vida privada o cotidiana es la locura pero estéticamente podemos disfrutar y termina cosa que en la vida cotidiana no estamos tan seguros si bueno muy interesante yo creo que hay muchas cosas que han surgido que son además muy diferentes que son voces diferentes y experiencias de escritura diferentes de otras experiencias de escritura de otros escritores que pasaron por acá por este ciclo yo les quiero agradecer que hayan estado les creo que es un cierre precioso de esta unidad sobre esta literatura que es para usar el oxímoron de Mariana un poco intensa me parece que es un verdadero broche muy lindo y muy revelador así que los invito a que les demos un gran aplauso a nuestros compañeros Gracias. Gracias.